Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, realizará un personaje que se llama Kenia en la nueva telenovela de Oestudios y Televisa, El Último Dragón, que tendrá como protagonista a Sebastián Rulli. En una imagen difundida por el periodista Alejandro Zúñiga podemos ver a la hija de Angélica Rivera caracterizada como su personaje en el melodrama y tendrá un look completamente diferente al que estamos acostumbrados, pues en lugar de ser una mujer sofisticada y con clase, será una joven desaliñada y rebelde. A pesar de que esto generó gran polémica entre los televidentes, lo que sorprendió fue precisamente el regreso de la hija de Angélica Rivera a México, y precisamente a la televisora, que consolidó a su madre como una de las mejores. Sofía Castro trabajará al lado de grandes estrellas como Sebastián Rulli, Irina Baeva y Michel Renaud, quienes con algunos de los pocos que participarán en dicho proyecto. Hasta este momento Angélica Rivera no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que lo haga en los próximos días, pues se ha dicho que regresará a la pantalla chica y esto podría ser un indicio de dicho rumor. Usuarios de las redes sociales expresaron su descontento ante la participación de Sofía Castro en la telenovela, pues aseguran que no tiene talento y que solo está ahí por ser hija de la ex primera dama y del productor El Güero Castro. ¿Qué opinas de este regreso? Con información de Alejandro Zúñiga y el NN Fotografías propiedad de Hola e Instagram de Sofía Castro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Fawerez by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!